La Liga de Primera Fuerza del Deportivo Bancarios ha comenzado y con ella la actividad de la selección jaguar de básquetbol. Con 10 equipos luchando por obtener la corona, la quinteta universitaria inicia con mucha fuerza y con buena actitud, a pesar de la mala racha de la temporada pasada. Apoyemos a nuestros jaguares, hoy viernes a las 10.45 de la noche en el enfrentamiento contra HIT. Sigue la huella jaguar en la Liga del Deportivo Bancarios. Gracias por ver el video.